Caminando por la calle, tranquilito y sin cincón Pide el teléfono y aquí Toshi, Moshi, Moshi Hey Toshi Gamer, aquí nos encontramos en la eSport Teguise Competition Vamos a hablar con uno de los ponentes que nos dan una charla hoy que es Martin Dippity, por favor, Martin Dippity, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el evento? Pues la verdad que, bueno, súper entretenido Tenemos ahora unas charlas de formación que va a estar bastante bien la gente va a aprender cómo hacer esas estrategias de marketing en Instagram y cómo promocionar los posts para que sus contenidos de gaming también sacan adelante y yo creo que, bueno, van a aprender mucho y sobre todo vamos a tener un buen ambiente en estas competiciones ¿Y qué te parece esta iniciativa eSport en municipios, ambiente local? Cuéntanos un poco qué te parece esta iniciativa Pues la verdad que me parece súper bien porque al fin y al cabo hay muchos jugadores y jugadoras que no salen o no quieren competir porque les da miedo a ir más allá o a viajar inclusive pero aquí, sin embargo, pues oye, por municipios, oye, pues voy a ser el mejor de mi municipio puedo ser el mejor de la isla e inclusive en un futuro podría ser el mejor de Canarias Y mándales mensajes a esas jugadoras, no jugadoras, pues jugadoras de montones a esas jugadoras que se quedan en casa diciendo ¿Por qué no voy a jugar? Me tengo miedo Mándales un mensajito a esas jugadoras que quieren participar que les falta ese impulso para que salgan a jugar Pues que realmente pueden que quien quiera luchar por su futuro, por ser profesional en esto que podemos, hay muchas, o sea, somos muchas y no solamente como jugadoras sino también como desarrolladoras de videojuegos creadoras de contenido, etc. Como bien saben, la eSport Competition son más que torneos, es más que videojuegos pudiendo poner solo consolas y ya está para que los chavales jueguen han decidido ir un paso más allá y es que puedan competir y además con charlas formativas y educativas una apuesta segura por los jóvenes del municipio Pues sí, muchas gracias a ustedes por apostar también por llevar esta actividad de guise y bueno, en un momento en el que está en tela de juicio la ludopatía, en el que los chicos no salen a la calle creíamos conveniente combinar, ¿no? esa educación con el juego que es muy importante además, pues enseñar al mundo que el que juega no siempre está enganchado por así decirlo, sino que también pues hay oferta de empleo es creatividad, es arte y es competición también así que hemos querido ir un paso más allá en estas jornadas en esta mañana ya estuvimos tanto en el Instituto de Teguise como en el colegio con Nira Santana y hoy en esta tarde pues tendremos también charlas competiciones y sobre todo buen ambiente aquí en el Centro Cívico de Costa Teguise Caminando por la calle tranquilita y sin psicoso pide el telefon y aquí toshí oshí 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 CC por Antarctica Films Argentina